No tenemos señales de ningún tipo, ni de final de las caídas, ni de agotamiento, ni de nada. Esto es lo que concluyen al cierre de la sesión de hoy los analistas de Web Financial Group. Eso sí, como muchos nos dicen, podríamos decir que hemos ido a rellenar el hueco bajista de la apertura de ayer y poco más. Para ver una verdadera señal de fortaleza, lo que tendríamos que hacer es cerrar o anular y no rellenar al menos el último de los dos grandes gaps que ahora mismo tenemos enfrente. Miramos ahora la estricta actualidad de los mercados y vemos que Europa finaliza la sesión con ascensos de en torno al 0,80% de media. Al calor de las declaraciones de Ben Bernanke, que podría estar apuntando a una tercera ronda de medidas cuantitativas si la economía sigue estando en este estado de debilidad. Además, también se han relajado las tensiones en los mercados de deuda soberana después de que ya, como hemos dicho esta mañana, el mercado comience a distinguir entre la realidad de Italia y la realidad Grecia. Además, Alemania se habría mostrado dispuesta a usar el fondo de rescate para comprar bonos, algo a lo que anteriormente se habría opuesto muy fuertemente. Si miramos ahora, vemos que para mañana tenemos también importantes quitas macroeconómicas. Conoceremos el IPC en la zona euro, datos de paros semanales y de ventas minoristas en Estados Unidos, donde Ben Bernanke volverá a hablar. Será muy importante la ronda de preguntas y respuestas que le hagan en la Cámara de Representantes. De momento es todo. Nosotros volvemos mañana para contarles qué pasa en los mercados. Gracias. 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 Gracias.